Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por amor, cómo evitar que se fracture en mí Acostumbrado estoy tanto al amor, que no lo ves Yo nunca he estado así, si de casualidad me ve llorando un poco Es porque yo me quiero aquí Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas, que se dejan alcanzar Y no le das, quiero que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te enreda por las noches, es una historia que nunca tiene el final Te dejó en llegar El dolor en mi recuerdo por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú te vas, y tú te vas, y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves Yo nunca he estado así, si de casualidad me ve llorando un poco Y tú te vas, y tú crees que esto es muy normal Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas, que se dejan alcanzar Y no le das, quiero que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches, es una historia que nunca tiene el final Y tú te thrown au Dentro de mi recuerdo por haberme hecho llorar Te perderás, no trote en mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás